Nuestra posición es súper afundo, repudio como ocurrido en Tucumán en el caso de Marita León por el secuestro y posterior desaparición, donde la justicia de esa provincia se vio reciclutada por este caso. No podemos ni debemos permitir que se avance sobre el Poder Judicial. En esa provincia, sí, el presidente, es un feudo, no una comisión, donde gobierna el señor Alperovic. Ha comprado, ha prostituido, ha hecho de la justicia, presionándolo que el Poder Judicial fallara de esa forma. Realmente toda la ciudadanía está muy, pero muy irritada por este tema. La señora presidenta criticó a los magistrados y dijo que impediría la desorganización judicial. Esto fue en el contexto de un policiado para los jueces, no fue algo natural. Se interpreta como un primer avance para justificar una reforma constitucional el año próximo. La señora presidenta volvió a vestir duramente contra la justicia y manifestó su compromiso de impulsar junto al parlamento un proceso de democratización del Poder Judicial, al que acusó de actuar en forma corporativa. Después de muchos años se llevó a la justicia. La señora presidenta se sumó a la indignación nacional por el fallo de la justicia que fumaron. Profundizó que al mismo tiempo las críticas a los jueces que no fallan acorde a los deseos del Ejecutivo. Y hace unos días emprendió, espalentó al Poder Judicial y a los medios críticos con el golpismo. Una palabra que ya no sonaba en nuestro oído y que no nos es grata porque lo hemos padecido. Cuando algunos desfallan los días los ritos, mediáticos intentan construir tierras judiciales para poder tumbar a cualquier gobierno. Una frase muy extraña, ya que entre ellos los altos funcionarios tuvieron una sorpresa al escuchar las palabras de la señora presidenta y desconocieron que la existencia de algún proyecto de democratización de la justicia no lo conocían. Se interpreta el lanzamiento de un tema concreto para justificar en medio de la indignación por el fallo la necesidad de una reforma constitucional como principal objetivo para el oficialismo y el cual es permitir la re-prevención presidencial. La ley de plata que tenía media, hace cuatro años, tenía media sanción del Senado Nacional fue cajoneada, nunca se trató. Realmente, si a la señora presidenta le hubiera interesado la ley, ya hubiera salido. Todo lo que la señora presidenta mandó al Congreso salió y en tiempo récord. El gobierno quiere ocuparse recién ahora del tema, pues que se han dado cuenta que la ciudadanía ya no come vidrio y no aprueba realmente algo que es una vergüenza nacional. La ley de plata no se debatió porque el oficialismo, o sea, del Ejecutivo Nacional, lo impidió. La ley de plata no se debatió porque el oficialismo lo impidió. Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se dijo que, pese al tardío llamar a decisiones extraordinarias, ahora lo llamaron, el gobierno nacional es absolutamente responsable por el desastre que es la seguridad en todo el país y principalmente por la trata de personas y el narcotráfico. Desde la oposición se reclamó su tratamiento y en reiterar esa profundidad, el feminismo se opuso impidiendo que se aprobara esa ley tan importante para realmente lo que es la ley de trata y el narcotráfico. Y ahora, después de la barbaridad del caso de vergüenza nacional, vuelvo a reiterar, de Marisa Verón, la desaparición de democracia, la presidencia empieza a considerar el tema y compara el tratamiento de la ley que la oposición debía reclamar. ¿Qué tal? ¿Nos hemos olvidado del caso de Soledad Morales de la provincia de Catamarca? Cuando existaban también, estaban los hechos del poder, del poder judicial, del poder del gobernador, del poder de la seguridad provincial. Creo que todos, si no la mayoría, estamos de acuerdo en recudiar la asociación de estos jueces. Pero ahora, con cifras de pregunta, ¿el gobierno quiere controlar también a la justicia? No nos podemos responder. Y la libertad de los hechos del poder y de la nación, ¿dónde queda? Gracias, señora Presidenta. Quiero llamar a Oscar, ¿no es para eso? Sí, señor Presidente, es para, más o menos escuchando lo que dijo la Presidenta Mariluco recién, nosotros también recudiamos lo que la justicia hizo por el caso de Marita Verón, pero también sería muy importante reconocer y recudiar lo que está pasando acá en Mariluco Argentina, a la de la planta de los prostíbulos, que son un tema muy importante que este distrito tiene y que eso puede traer bien en el tema de la planta de personas. Me parece que también hay que hacer algo a respecto a los prostíbulos que tenemos en Marilas Argentinas. Por otro lado, en la sesión pasada me quedé pensando que usted pidió a la Comisión que corresponde a una sanción para nosotras, las concejales de la Frente de Paraguay Victoria, al bloque o a la Comisión de Paraguay. En realidad no debe ser algo ilógico y entendible, ya que la misma concejala, en la sesión, deteniendo a la concejala para decir lo que había dicho, confundido, con lo que acordó, pidió disculpas y saludables temas, y usted misma, señora concejala, dijo que los concejales no podemos ser sancionados respecto a nuestros riesgos y hechos en el Consejo del Liberante. Después, también decirle que usted mismo, a referencia a los proyectos que nosotros presentamos, nos mandó a hacer los reclamos en la integración que corresponde, en lo que busque el contrón y el libro de coche. En realidad fue la pregunta que yo hice acá, conociendo para qué estamos y no tengo que presentar proyectos. Usted dijo que no nos expongamos en él, que no usamos la burocracia, que no nos presentemos y nos expongamos en la sesión. Que cada concejal le podría dar al vecino una solución en la suficina. Entonces yo me pregunto, ¿usted cómo es el concejal? ¿Teniendo presentados proyectos en este Consejo del Liberante? O por ahí iba todos los días a la delegación a hacer los reclamos. Pero más aún, yo tengo en mi poder proyectos del 97, 98, 99 y años así, donde muchos concejales, por ejemplo el concejal Guarmen, que en el año 96, pidió al HCE el banchero de una calle en la ciudad de Gran Puebla. Con nota punta, con su firma al presidente, llevando a base al serial intendente con estos reclamos. Y más aún, con la firma del concejal Silva, en ese momento del delegado municipal, dando las explicaciones del tema. Y en realidad, así se tendría que trabajar. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Es lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la delegación? ¿Por qué nosotros tenemos que dar una cuenta? ¿Cómo se presenta un proyecto y siempre se ha archivado? También, yo le quería preguntar si en realidad se puede o no presentar el proyecto y que usted nos obligue, porque ir a la delegación me parece bastante lógico. ¿O es un condicionamiento solamente para nosotros? En la realidad deberíamos secar. Si la sesión se atrasa, si se atrasa una sesión a los suscriptores o con su OMS, quedan 15 días sin hacer ese trabajo. Entonces, la delegación lo que iba a acelerar es el servicio más rápido de la democracia y el periodo que es el servicio. Claro, la cosa que viene es que yo soy un laboratorio, soy para eso, para presentar un proyecto, como dice la ley de la ley, una de las formas de trabajo. Para la técnica, sí. También el concejal de la realidad dijo que los trabajos que nosotros pedimos son contemplados más a las necesidades de los vecinos, que algunos ya se realizaron y que otros lo están haciendo. Y dijo que nos quedemos tranquilos. Entonces, mi pregunta para mayor tranquilidad es saber si la sala de primeros auxilio del Barrio Triángulo, que el otro leía, que los concejales mandaron al archivo, se va a realizar o si después de 17 años se va a contemplar. ¿Por qué le va a suceder a los vecinos? Porque es un tema muy importante que pasó como si nada en la sesión pasada. Y por último, yo escribo el liderazgo que vi y que escuché en un programa en internet, en el Budo.tv, que es cualquiera de ustedes lo pueden leer. El 9 de diciembre hablaba el señor ascendente y en el minuto 31, en el 21 segundo, decía. No es que ayer venimos levantando la voz, hace tiempo ya que los atropelló el gobierno nacional, con esta forma de ver la política, que es autoritaria, que me debaten, que en las cámaras de diputados y senadores, la minoría es nuestra, o quienes están con nosotros, los legisladores, ni siquiera pueden presentar un proyecto ya casi aprobado de la casa pasada, cruza y hay que votarlo. Sin cambiar nada. Esto democracia, esto textual, decía el intendente de Instagram, la única que casi me muere, porque me quedé muy desconcertada. Obviamente, es una gran cantidad, porque sí, en las cámaras de debate, pero es un hecho, por eso, bloques de diferentes sectores, agobiados, opositores, debate, porque se suban, y son muchos proyectos que salen hechos leyes, en base a lo que todos los votados. Pero al margen de eso, habla de las minorías y de los proyectos ya aprobados, sin cambiar de forma. Debo confesar que creí que hablaba de acá, de marina, que es como la manera de funcionar acá, o acaso en este HCD no vienen los proyectos así. La verdad no es mi intención discutir ni que ustedes salgan confusados, o la búsqueda de un debate absurdo defendiendo lo indefendible, ya que son las palabras del intendente. En realidad, confiando lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Solamente a remarcar algo que sé, y que usted también sabe que está mal, los concejales tenemos la obligación de presentar su proyecto, y nuestro debe estar eso, sí, por supuesto, vivimos en democracia, y tenemos un sistema de elecciones donde los vecinos nos votan y nos eligen para representarlos y para trabajar para ellos. Y para terminar, veo que en realidad, lo que se cree con el intendente, es que el autoritarismo es mucho lo que a nosotros nos pasa día a día, y que en realidad, que el cliente siempre empiece por casa y no mirando al talón, y que no va. Solamente eso, presidente. No, 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 no.